46 caballos que estaban corriendo por la Panamericana, en Buenos Aires. 46 caballos. Son caballos de Campo de Mayo, del regimiento de granaderos a caballo, que los habían llevado a la rural para hacer un desfile. ¿Y qué pasó? Y uno abrió una puerta, no sé, rompió una reja y salieron todos. Y se escaparon. Bueno, los terminaron recapturando todos en distintos lugares. Y hasta finalmente los pudieron controlar. Pero mirá vos, ¿no? 46 caballos corriendo por la Panamericana. No, claro, no se los ve espantados. Yo te iba a decir, corriendo al lado de los vehículos. Este, mirá con qué parsimonia corre. Pero bueno, hermosos caballos. Hermosos. La verdad que sí. Y bueno, para ser parte del regimiento de granaderos a caballo, tienen que ser caballos... Caballos dóciles. A mí me da esta cierta ternura y ya me empieza a enojar que lo hayan dejado solo, pobrecito.